Muy bienvenido a la Secretaría de Cultura y a la Universidad de Europa. Agradecemos la presidencia de los estudiantes de la Universidad de Europa. Lo importante que es el idioma, básicamente para establecer nuevos trabajos y dar estabilidad al empleo. Y esto es un elemento muy importante para estos haitianos, porque en definitiva van a poder optar a un empleo más seguro, seguramente con empleo, con contrato a plazo fijo. En definitiva es elevar la calidad de vida de la que tienen, dar mayor oportunidad laboral y eso significa seguridad para ellos. Este fue un proceso que duró tres meses, en el cual apoyó para poder hacer realidad este proyecto Cargo Pacífico y CESFAN 6. Y por supuesto la ilustre municipalidad de Arrancao. Gracias a ello, a estas tres instituciones mancomunadas, logramos llegar a poder crear este proyecto, que era un curso para chicos haitianos de español, que no sabían en su inicio nada de nuestro idioma y que a través de estos tres meses ellos han logrado poder comunicarse ya, ya poder romper esa barrera idiomática y poder entendernos a nosotros y poder desarrollarse de una forma más tradicional o más común o más cómoda. Se sienten incluidos también al poder comunicarse con nosotros. Para hablar mejor, ahora yo hablo, yo hablo más, yo hablo mucho más y yo aprendo mucho, mucho más. Pero puedo decir que antes pienso en mi mente, yo no sabía nada y después del curso me siento un poco mejor porque aprendí mucho en el curso de español. Me siento feliz. ¡Gracias!